Música Está cayendo agua de nieve en San Antonio de Cuecurú No es granizo señores, nieve es ya Que tal el hielo, fue el auto acá en Lambare, hielo puro Cayó helada durante la madrugada, esto es puro hielo, lo vean ustedes Hielo helada en el departamento de Niamucu genera el día Hielo, hielo barato, barato la hielo Música Muy buenas noches señoras, señor sean todos ustedes bienvenidos a este noticiero Segunda edición siendo exactamente las 21 horas en punto 5 grados la temperatura aquí en capital y alrededores Y como bien lo venían viendo también en este avance En algunos sectores del país incluso se dieron temperaturas bajo cero En instantes nada más todos los detalles de lo que se vivió Durante esta madrugada y esta mañana el día de hoy a nivel país Pero veamos cómo se comporta el clima en este momento según la Dirección Nacional de Meteorología En este momento estamos teniendo una temperatura de 5 grados centígrados Cielo despejado, la sensación térmica también de 5 grados centígrados Humedad del 87% Viento en calma a esta hora de la noche Para lo que resta de la noche tendremos temperaturas de entre 9 a 4 grados centígrados Durante la madrugada se aguardan nuevamente temperaturas que oscilarían entre los 4 a 0 grados centígrados Y mañana durante las primeras horas del día se anuncian nuevamente 0 grados centígrados como mínima Y temperaturas que serían de entre 0 a 13 grados durante las primeras horas de la jornada Veamos el pronóstico extendido para los próximos días Para ver si esta ola polar seguirá por capital y alrededores Vamos a ver que dice justamente la Dirección Nacional de Meteorología al respecto Para mañana miércoles se anuncia una mínima de tan solo 0 grados aquí en capital y central Con una máxima de 16 grados con un cielo soleado Para el día jueves la mínima será de 4 grados centígrados Y la máxima ya de 21 grados con cielo soleado nuevamente Para el día viernes la mínima de 8 grados centígrados y la máxima de 23 grados Cielo parcialmente nublado Misma condición climática para el día sábado Con una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados centígrados Y empezamos informando con relación a las múltiples denuncias y reclamos De pobladores de la ciudad de Asunción Sobre el estado actual del cementerio de La Recoleta Ya que hemos recibido múltiples denuncias y reclamos como bien lo decíamos De que este cementerio se encuentra en total estado de abandono Y que se dan constantes hechos de hurtos Por su parte desde la Municipalidad de Asunción Respondieron a estos reclamos Explicando la limitada cantidad de personal Y el protocolo dispuesto por salud a raíz de la pandemia Según algunos familiares El cementerio de La Recoleta de Asunción se encuentra prácticamente olvidado Denuncian que los hurtos son frecuentes Y la limpieza en el sitio no es permanente Además, el sector de los columbarios se encuentra de esta manera Alimañas, polvo y hasta huesos están a simple vista Es por ello que realizamos un recorrido por la extensión del Campo Santo Y conversamos con uno de los trabajadores para conocer el manejo diario Normalmente está prohibido la... O sea que está totalmente prohibido la visita La verdad que está prohibido Y... En cuanto a la organización, ¿cómo ustedes se distribuyen? ¿Es bastante extenso el cementerio? Es muy grande, es muy grande ¿Tienen horarios, cuadrillas de trabajo, cómo es? Sí, estamos en varios grupos De mañana, de tarde ¿Se limpia todos los días, día de por medio, cómo? Se limpia todos los días, sí En la sepa de todos los días ¿Y la seguridad? ¿Los guardias que están acá? Sí, la seguridad De eso se encargan los guardias Normalmente ¿Son compañeros de ustedes o a par de... Son compañeros de trabajo Pero están en el turno noche Si es que falta algo Si es que falta algo Son personas que entran de afuera Por todo esto, el jefe de Necrópolis De la Municipalidad de Asunción Gerardo Arevalo Explicó el manejo que realizan los trabajadores La seguridad en el sitio Y cuál es la función de los columbarios Nosotros no tenemos en realidad Una denuncia concreta dentro del departamento Nosotros trabajamos conjuntamente con la dirección de seguridad Con los compañeros de seguridad Pero en realidad son ellos los encargados De resguardar la seguridad De los diferentes camposantos de la ciudad de Asunción Nosotros nos gustaría que estas personas Se acerquen al departamento Abran un expediente Para poder hacerle un seguimiento A esas denuncias que ellos están manifestando En lo que respecta a lo que es Necrópolis Nosotros estamos abocados Al tema de inhumación Y mantenimiento del lugar Digamos, así como usted manifiesta Es extenso el camposanto Ahí en la Recoleta Nosotros tenemos una cantidad de personal Que anteriormente dividíamos En dos turnos Lo que sería mañana y tarde Donde se programaban las inhumaciones Hoy en día Por disposición ministerial Nosotros tenemos que tener abiertos Los camposantos Las 24 horas ¿Qué quiere decir esto? Que hay inhumaciones mañana Tarde, noche y madrugada Esta misma cantidad de personal Que yo tenía Ahora divido en cuatro Estamos teniendo aproximadamente 26 a 28 personales Hay que también entender Que tenemos bajas En la cantidad de personal Hay gente infectada también Hay gente que está guardando cuarentena Entonces Nos afecta un poco El tema de la limpieza Y mantenimiento De estos lugares Estos eran unos columbarios Abandonados en realidad Nosotros pedimos un estudio De en qué condición estaban Esos lugares a otra dirección Vino la pandemia Y nosotros reacondicionamos Estos lugares Recordemos que actualmente En los cementerios No se reciben visitas Y que el protocolo Dispuesto por el Ministerio de Salud Da un máximo De hasta 20 personas Para entierros Y un nuevo hecho de inseguridad Se registró En el barrio Fátima De la ciudad de San Lorenzo Donde delincuentes Aprovecharon justamente La oscuridad de la noche Y el frío reinante Durante la noche Y madrugada última Y lograron irrumpir En este caso En un local de venta De lencería Logrando alzarse Con más de 40 millones De guaraníes En productos Y en dinero En efectivo Los criminales Se ingresaron Pasado a la medianoche Del lunes Rompiendo los seguros De la puerta De blindex Para irrumpir En el salón principal Y alzarse Con todo el dinero De la recaudación Del fin de semana Y lencería expuesta En los salones En este local Situado en el barrio Fátima De la ciudad De San Lorenzo Yo al llegar al local Ayer Cuando llegué al local Me encontré Con la sorpresa Encontré La puerta Semiabierta Y me pegué El susto Le comuniqué A mi jefa Y volvimos A mirar la cámara Y fue a las 2 Y 40 de la mañana El ingreso De los ladrones ¿Ustedes normalmente No tienen rejas? Siempre tuvieron así ¿Hace cuánto tiempo? Y estamos hace 4 años Y no tenemos No contamos con rejas Ahora sí Vamos a tener Vamos a ponerles alarmas Para que el local Este más seguro Pero es la primera vez Que ingresan al local La primera vez Estaban a pie Como se dice Y eran 4 Según las cámaras Del barrio Eran 4 personas O sea que 2 Actuaban de campana Y 2 Eran los que ingresaron Al local ¿Directo van hacia la caja? Sí Vinieron Ingresaron acá En esa parte Y llevaron nuestro dinero Mi recaudación Del sábado También mis 2 tablets Que utilizo Para la distribución De las prendas Y en este lugar Acá tengo mi depósito De ropa Que para ellos Fue más fácil Solamente expirar ya Y ahí también Entraron en el salón Del medio Y llevaron también Algunas prendas ¿Qué comisaría sería La jurisdiccional? De San Lorenzo La comisaría de San Lorenzo La primera Bueno si alguien Les está ofreciendo Prendas de romance Que son bastante caras Pueden ir a la comisaría Juridiccional Para tener más datos En relación al robo Más o menos ¿Cuánto le robaron Señora? Entre 40 A 50 millones En prendas En prendas Dos tablets Y calculamos Como 7 millones Personal de investigaciones Del departamento Central y criminalística Se constituyeron En el sitio Y estarían Tras las pistas De los autores Que serían 4 Dos que ingresaron Y dos que oficiaban De campana Y las bajas temperaturas En algunos sectores Incluso heladas Afecta obviamente También el cultivo Y la agricultura Específicamente Y es que Estas intensas heladas Registradas en las últimas horas Se produjeron prácticamente A lo largo del país Afectando en su Mayoría A los cultivos De trigo Y maíz Sin embargo El impacto En los productos Frutio-hortícolas Aquellos que componen La canasta básica Familiar Por ahora Por lo menos Por ahora No han sufrido Los embates Del frío Si bien existe El riesgo De que las temperaturas Extremas Acompañadas De heladas Puedan afectar A cientos de hectáreas De rubros Como el maíz Existen rubros De la agricultura Familiar campesina Productos Frutio-hortícolas Lo más efectivo Es justamente Utilizar el sistema De riego Que permite Simular una suerte De exceso de humedad En el ambiente Que hace que el calor Que pierde el suelo Por el frío Porque hay una inversión Térmica Encuentre el vapor De agua Encima del cultivo Sabemos que el vapor De agua Es uno de los gases De efecto invernadero Más importante Por lo tanto Absorbe el calor Y lo reenvía Hacia abajo Es un sistema Es un sistema Que normalmente Funciona bastante bien Hasta un 80 90% También cubrir Las partes Las partes Más Susceptibles Como ser flores Frutos Con plástico Hojas de periódico Incluso dependiendo De cómo Se maneja el cultivo Afortunadamente Varios productores Del departamento central Aquellos que abastecen El mercado local Hasta ahora No han sufrido El impacto De las heladas Sin embargo De extenderse Existirá cierto riesgo Con el clima O prensa pronóstica No se afecta Desde allá En principio En principio Tranquilo Por lo menos Pero no afecta Las plantas Las tendras Y siempre Sacar los pronósticos Fuera O sea O sea O sea O sea O sea Hoy en día La ciencia Va a adelantar Muchísimos Si oye Acertar Castuete Y Víjico Ahí le hay Prognósticos Fuera De manera Que no hay Preparadores Ahora Preparadores Con plantas Con Lleva Y catuja O sea Pero Enfrentar La helada O uva Porque A menos Afecta Pero más tarde Una vez Que o sea Aproximadamente Allá Por julio Fin de julio Entonces Ya Lo preparado Imaginar Lo Tijan O De Isla Los Cotes Tomate Las localidades En donde Los cultivos De trigo Han sufrido El impacto De las heladas Son aquellas Que componen El departamento De Itapúa También La consecuencia De las intensas Granizadas Que se produjeron En los departamentos De Caguazú De Caguazú Y Canindeyú Varios cultivos Terminaron Estropeados Y presten Mucha atención A esta información Que nos llega Desde la ciudad De Luque Porque en menos De dos horas Un hombre Intentó asesinar Dos veces A su expareja En esa ciudad En su segunda Visita a la casa Hirió de gravedad A la mujer Y a su hijo De 14 años Pero pudo ser reducido Por la nueva pareja De la víctima El hecho ocurrió Alrededor de la 1.30 de la mañana En el interior De esta vivienda Situada en el Territorio Social Flor de Itapuamí De la ciudad De Luque Primero Roberto Acosta De 53 años Expareja Y padre De los hijos De perfecta Andrea Melida De 33 años Llegó ofuscado Pasadas las 22.30 Horas De la noche Del lunes Ya con intenciones De asesinar A la mujer Según relató La actual pareja De la joven Roger Acosta La primera vez Que vino Le salió mal Y Le logramos Fuerce quedar Le sacamos El revólver Como te dije Le saqué Toda su bala Fue así Y después Andrea me dijo Para que le dé Otra vez Su revólver Que si no No se iba a ir ¿Eso fue a qué hora? Las 10 y media Después Que terminó El partido Paraguay Después Le di otra Su revólver Y se fue En este caso Vos también Te salvaste Y si Le ganaré Me salvé Pero ahora Es lo que yo me hallo Porque yo tengo Tengo dos hijas Y Pensé en ellos Posteriormente Posteriormente Volvió Aún más decidido Pasado la 1.30 De este martes Cuando todos Dormían En el cuarto Sí Escuché el disparo Escuché el disparo Y la pieza La pieza viene corriendo Y ya Estaba en el suelo Y ya Hay un menor Que dijo Que recibió Un disparo Mientras que estaban Fuercejeando así Acá en la parte Le agarró un refilón En la parte de su dedo Y él ahora Se preguntó A su mamá también Para llevarle a su chico Y pues va a venir Un rancel 14 añitos Y peleó Sí Sí Al toque Y la señora Intentó evitar Que él Esté Donde están Los chiquitos Sí Intentó Yo pues Posterior Yo creo que No se alcanza Y hizo Las víctimas Llamaron Inmediatamente Al sistema 911 Por lo cual Personal del puesto Policial 011 Se constituyó En el sitio Se acudió al lugar Encontrando a un menor En el lugar Con una herida En uno de los dedos De la mano izquierda A la madre De la menor Ella nos fue A un ubicado Que fue trasladada Por vecino Hasta el regional Hasta el hospital General de Luque Se indicándose Como supuesta Doctoral Es pareja Una persona De 52 años Que se encontraba En el patio De la casa En ese momento ¿Y hizo un disparo Y no huyó? No Él se quedó Pero fue Desarmado Por Creo que fue Por la actual Pareja De la víctima Él estaba En el patio No puso Resistente Nada más Estaba acostado En el suelo Se llegó A encontrar El arma De fuego Un revólver Calibre 38 La mujer Fue trasladada Al hospital Distrital De Luque Donde fue Asistida De la grave Herida De arma De fuego Recibida En el abdomen Y fue Operada Según Los galenos Entrando El victimario Fue derivado A la comisaría De Moracue A disposición Del ministerio Público El arma Ya fue Puesta A disposición De criminalística Y hablamos De otro episodio De inseguridad Esta vez En la ciudad De Fernando De la Mora Donde la víctima Fue un comunicador Radial Quien fue Víctima De delincuentes Que a punta De arma De fuego Se llevaron Su vehículo La víctima José Emilio Álvarez Señaló Que los Asaltantes Lo obligaron A abordar Su automóvil Para luego Liberarlo Antes De descender De su auto Uno de los Delincuentes Le dijo Que en tres Días Le devolvería Su vehículo Ocurrió Repito En la ciudad De Fernando De Lampa Estamos A un día O sea que ayer A esta hora Me ocurrió Justamente Lo que No sé si hay Tienen el video Y Y la verdad Que Mucha inseguridad Mucha inseguridad De repente Nos está avanzando La inseguridad Cada día Va a ser peor Seguro Porque Sinceramente No No se toman Cartas en el asunto Y no es la primera Que me pasa Sinceramente Tipo que ya Estoy acostumbrado La primera Que te asaltan No es la primera En Paraguay Ya me tocó Varias veces Varias decepciones Y bueno Es lo que toca hoy A seguir adelante A seguir adelante De este episodio Que te acordas Que te dijeron Al bajar Bueno Ellos en todo momento Se nota que Ellos querían El auto El auto Porque Dinero Tipo que Yo iba a quitar Mi dinero No no El dinero No le importaba Ellos querían Me dijeron Que el auto Me iban a devolver En tres días También lo que Noté Que me estaban siguiendo Ya Estaban siguiendo Mis pasos Y Me dijeron No me vaya a publicar En la radio Eso fue lo que Lo que me dijeron O sea que te conocían A vos Y yo creo que Como siempre Vengo a la radio Y dejo mi auto Yo creo que Aquí ya ficharon Mi auto Aquí en frente De la radio Entonces por eso Porque no No hay otra forma De que ellos sepan A no ser Que sea un conocido Mío No hay otra forma Seguro que ficharon Mi auto Acá Y ya venían Tipo Siguiendo En los pasos Y al salir Yo salí acá Y me fui Estacioné Y ahí ya Ellos se quedaban En la esquina Esperaron a que yo Me baje del vehículo Cuando me bajé Ya vinieron Y con todo Me atropellaron Me sorprendieron Realmente me sorprendieron Pensé que eran unos amigos Yo les iba a saludar Con una sonrisa Y todo Pero al final Era Era lo otro Se ve también Que en un momento dado Te dijeron Para que subas Al vehículo ¿Qué fue lo que pasó ahí? Me dijeron que suban al vehículo Porque yo me bajé del auto Y yo El control había dejado adentro Entonces ellos No me creyeron eso Y se pusieron nerviosos Por eso Porque Yo les dije El control estaba adentro Viste que yo ya me bajé El auto cerré Y como no bajó Entonces No, vos teneme No, no Yo no tengo Le dije Entonces ellos Bueno, subí Entonces con nosotros Y le dije Proba arrancar La llave está adentro Y ahí probaron Probaron Y arrancaron Y nos fuimos Y después empezaban a buscar Y yo también de los nervios Y tampoco Ellos querían que yo les mire Y todas esas cosas Le dije Busca Hay una cajita Y en el costado Tienes también algo Y busca Ahí nomás está la llave Yo iba atrás Con uno apuntándome Y el otro Iba conduciendo Y me dijo A niña embotado Y por qué Quiero jaspita Y Entonces después Cuando encontró la llave Me preguntó Esta es la llave Y sí Le dije Esa es la llave Lleva al auto Por favor Y no me haga nada Lleva Y bueno Ahí se tranquilizaron Y no me hicieron nada Y me dijo Bueno bajate Y te vas hacia atrás Y a mí que se publicaba Rayo Eso fue lo que me Y que te iban a devolver El auto en tres días En tres días Nosotros te vamos a devolver Tu auto Ojalá que cumpla ¿Verdad? Esa es la llacrita La delincuente Pero ojalá Además tu medio De trabajo De transporte De transporte Claro A cualquiera A todos nos cuesta De repente Tener algo Y que vengan así Te quiten Pero como te digo Yo soy consciente De lo que vivimos En un país muy inseguro Y soy consciente De lo que Cualquier momento Le puede tocar A cualquiera Y tenemos que hablar También de esta situación Que se da en el norte Del país Este joven De 23 años De nombre Jorge Ríos Quien fue Aparentemente secuestrado Por un grupo criminal Que opera en esa zona De nuestro país Los familiares De este joven Que hasta este momento No se sabe su paradero Y estaría secuestrado En manos de este Grupo criminal Pidió este martes Al Pidieron digo bien Este martes A las autoridades Que se mantengan Al margen Del caso Esto para poder efectuar El pago De 200 mil dólares Exigido por los captores Y lograr La liberación Del joven El comunicado Emitido por la familia De Jorge Ríos De 23 años Oriundo de Ciudad del Este Secuestrado por un grupo Armado el pasado lunes Que ingresó Hasta la estancia Dos hermanos Ubicada en el asentamiento Norte Poajú De Sargento Félix López Conocido como Puenteciño Departamento de Concepción Especifica nueve puntos Entre los más resaltantes La prueba de vida Y que se aparten Todos los organismos De seguridad Para que solamente La familia Pueda tener contacto Con los criminales Recalcamos a las fuerzas De seguridad A la fiscalía A la policía A quien sea Que se aparten De esto Porque queremos Traerle a Jorjito Sano y salvo Con nosotros La familia Va a hacer No va a escatimar esfuerzos Para cumplir Con lo que esta gente Está pidiendo No es fácil Porque el tiempo Que nos dan Es muy corto Nos exigen Que para el día De mañana Miércoles 30 A las 3 de la tarde Estemos en un local Que es casi imposible Las cuentas De los familiares Directos De él Están bloqueadas Porque la justicia Así determina Entonces se hace También muy difícil Pero a pesar de eso Y con la ayuda De amigos Y todo más Seguramente Vamos a llegar A cumplir Con esto Además solicitan Una comunicación Directa Para poder negociar Teniendo en cuenta Que los captores Solo dejaron Un escrito Con las indicaciones Le pedimos A esta gente Que se comuniquen Con nosotros Que busquen Un medio De comunicarse Con nosotros Porque ya recibimos Contactos De gente Que sabemos Que no son ellos Dándonos coordenadas Para hacer La entrega Del dinero Indicándonos Que Jorjito Está bien Y que tendríamos Que entregar La suma De dinero En otro lugar Por todo lo que Escuchamos De esa gente Creemos Que no son ellos Los que están Con Jorjito Entonces no sabemos A partir de este momento No tenemos la certeza De cómo hacer Para llegar a ellos O cómo hacer El pago Correctamente Entonces necesitamos Que nos den Una señal clara Para que podamos Saber con quién Negociar En ese momento Obviamente Que a consecuencia De eso Le pedimos Una prueba De vida A esta gente Para saber Que son realmente Ellos los que están Con Jorjito Los secuestradores Solicitaron 200 mil dólares Para su liberación En un plazo De 48 horas Mucha consternación En la familia Del joven Que hace un mes Llegó a la estancia Para trabajar Es el tercero De los hermanos Y tiene una enfermedad De base Lo que más complica Con este cambio De clima Y un equipo De nuestro medio Llegó hasta la zona De Puente Ciño Concepción Para acompañar De cerca Justamente Todo el procedimiento Que se lleva a cabo En la zona En búsqueda De este joven Secuestrado Por este grupo Criminal Y ya justamente Tuvieron un contacto Con el teniente Coronel Luis Apesteguía Quien es justamente Representante De la FTC La Fuerza Tarea Conjunta Quien Dio algunas Declaraciones mínimas Por lo menos Sobre lo que se está Realizando en este momento En torno a la búsqueda Y rescate De este joven Mientras también La familia Obviamente está buscando La manera De negociar Con estos delincuentes Una importante Cantidad De elementos De fuerzas especiales De la Fuerza Tarea Conjunta Aquí en el lugar Como así también Estén miembros Del departamento Antisecuestro De la policía nacional Con quienes trabajamos Muy de cerca Madre del joven Y también se encuentra La abuela Del joven Y llegaron Supuestamente Tres o cuatro personas Cuatro personas Más bien La mayoría Coinciden Que eran Se trataban De cuatro personas Que estaban armadas Y así Vestidos Con uniforme Tipo militar Por tanto Estas personas No se identificaban Como miembros De este grupo Autodenominado ACA Y posteriormente Dejaron también El escrito Que también fue Socializado Ya por Los medios Ella también Informó A estos criminales Que el joven Era asmático Por lo que Les pidió Encarecidamente Que lleve Por lo menos Sus medicamentos Y así Supuestamente Le hicieron cargar También abrigos Abrigos y medicamentos Eso es lo que llevaron Si se dirigieron Hacia el río APA El río APA Se encuentra aquí A aproximadamente A 800 metros Está muy cerca Del establecimiento Ganader Seguimos informando Y tenemos que hablar También sobre La situación De casos De COVID-19 En nuestro país Y se ha dado Hace cuestión De segundos Nada más El tuit De las estadísticas Del Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social Sobre los casos Confirmados De esta enfermedad En nuestro territorio Nacional Informe COVID-19 29 de junio Procesamos 6.227 Muestras De las cuales 1.825 Resultaron positivos Lamentamos Informar 122 Fallecidos Total de fallecidos Hasta la fecha A consecuencia Del COVID-19 En Paraguay 12.763 Fallecidos 3.250 Internados De los cuales 536 Se encuentran En terapia intensiva 2.643 Recuperados Sumando así 368.004 Recuperados Hasta la fecha Total de casos Confirmados De COVID-19 En Paraguay 421.589 5 grados La temperatura Tanto a nivel Capital Y también A nivel Central 21 horas Con 28 Minutos Nosotros establecemos Una breve pausa Comercial Y luego seguimos Con más información Con 41 minutos Establecemos Un contacto Telefónico En este momento Porque tenemos La información De último momento Un accidente grave Aparentemente En la zona De Upacaraí Hacia Cajacupé Tengo entendido Ya estamos En contacto Telefónico Con el capitán Almada Quien nos dará Mayores detalles Sobre lo que Está ocurriendo En este momento Capitán Muy buenas noches Gracias por Atendernos Sí Buenas noches Capitán ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo un vehículo Implicado En este accidente? ¿Cuántos vehículos? ¿Cuántas personas heridas? ¿Hay personas fallecidas? Tenemos Tenemos Cuatro personas Involucradas En el accidente Un camión Semiremolque Por dicho no Contra un vehículo Grúa Y también Contra un vehículo Liviano Ingresó a una casa Acá en el kilómetro 45 ¿Verdad? Sería Vaseando el cerro Cerro Cajupé Y en este momento Tenemos dos personas Atrapadas en el lugar Estamos trabajando El vehículo Semiremolque Está sobre Las víctimas Y estamos empezando A tratar de liberarlo Estamos trabajando En eso En este momento Tenemos Aproximadamente Aproximadamente Seis unidades De bomberos Aquí trabajando En conjunto Para poder liberarlo Hasta este momento No se ha confirmado Si hay personas Fallecidas en el lugar Tenemos una persona Que no podemos ubicar Ya que el vehículo Se encuentra Ya se encuentra Muy debajo del vehículo Pero No podemos Verificar Si está con vida O Si ya Están en un estado De muerte Exactamente ¿De dónde serían Estos camiones? ¿Se sabe Datos sobre ellos? ¿Sobre las personas involucradas? Todavía no tenemos Los datos Estamos en este momento Trabajando En tratar de liberarla Lo antes posible Y Esperaremos Después Las verificaciones Con la policía nacional Las dos personas Atrapadas Corresponden A las personas Que estaban dentro Del camión Semiremolque O estaban dentro De la grúa No Los que estaban Dentro de la grúa Dentro de la grúa Sí Dentro de la grúa Exactamente Estamos Estamos ahí Trabajando Tenemos un tiempo Estimado Aquí Está un poco complicado Por el El vehículo Es bastante pesado Y se está Tratando Con las medidas Seguridad Con todas las medidas Seguridad Ya que el vehículo Se encuentra En una posición No adecuada Y se está Apuntalando el vehículo Para que no Ya no pueda caer Sobre la víctima Y también Sobre el personal Capitán Capitán ¿Sería la zona De la compañía Pedroso Donde siempre Ocurren accidentes O un poquito Más arriba Hacia el cerro? Sería normalmente Donde Normalmente Ocurren los accidentes Muchos accidentes Constantemente En esa zona Debido también A la velocidad Y también Al desnivel De la ruta En sí Normalmente Por el desnivel Ya que Podría Podría quedar Un vehículo Sin freno Con carga Y eso Podría ocasionar Cualquier tipo De accidentes Es una zona Muy complicada ¿Fue un choque frontal O ambos vehículos Iban en el mismo carril O cómo fue que eso? No, no podemos Hasta ahora No tenemos informes Sobre eso También estamos trabajando En verificar Cómo ocurrió Estamos trabajando Netamente En las personas Para tratar De liberarse Cuatro personas En total Entonces Dentro de los vehículos Dos siguen atrapadas Dos siguen atrapadas Y dos ya fueron derivados Perfecto Muchas gracias Capitán Marco Almada Entonces Desde la zona De Ipacaraí Compañía Pedroso Entonces Un nuevo caso De accidente De tránsito En ese lugar Muchas gracias Capitán A la hora Bueno Nosotros seguimos Informando Y seguimos Con el bloque De deportes Bueno Muchas gracias Jorge De vuelta Retornamos Y la lluvia Y la lluvia Justamente Que está cayendo En la zona De Miami Beach Dificulta El trabajo De rescate De las personas Desaparecidas Nuestro compañero Nuestro compañero Juan Cáceres Troche Se encuentra En el lugar Y envió Un material Acerca De esta búsqueda Que están realizando Todavía las autoridades Pertinentes En la zona Del derrumbe De este edificio La misión Se caratula Como rescate De sobrevivientes A nivel oficial Jornada lluviosa En Miami Beach En donde Se siguen Desarrollando Los operativos De búsqueda De las Más de 100 Personas Desaparecidas Hasta el momento Con respecto Al derrumbe Es el sexto día En que se realizan Estos trabajos Y lo último Que se informó Hoy en la conferencia De prensa diaria Es que precisamente Se va a seguir buscando La lluvia No va a hacer Que esto pare Y precisamente Hay mucha esperanza De encontrar A más personas Con vida Decía Uno de los jefes Policiales Aquí en la conferencia De prensa Que precisamente Es bastante común Que mucha gente De repente Tarde bastantes días En ser rescatada Incluso con vida Así que no se pierde La esperanza En este sentido Conversamos También Con la jefa De uno de los operativos De los rescatistas De los que están En la primera Línea Para conocer Precisamente De qué manera Se denomina Este operativo En este momento Ya que Lo que ocurre En este momento Es que ellos Llaman a esto Como un operativo De búsqueda Y rescate Es decir Que no dan Por fallecidos A los ahora Desaparecidos Todavía Todavía continuamos Esta labor Sabiendo que es Una labor De búsqueda Y rescate Cuando llegue El tiempo De que tengamos Que cambiar La estrategia Lo haremos Pero por ahora Esa sigue siendo Nuestra misión Erika Ellos han estado En varias misiones Bastante complejas En la Ciudad de México En el derrumbe En el terremoto De la Ciudad de México En muchos otros lugares Alrededor del mundo Erika Sabemos que hay Muchos latinos También desaparecidos Las muestras De ADN Que se tomaron Van a ayudar Un poco también A ubicar A quienes hoy No están localizados Si bueno Esa es la idea Por eso Necesitamos la colaboración De los familiares Y es lo que están haciendo Tratar de identificar Estas víctimas De darle Brindarles Esa paz A los A los Familiares Los cuales no saben Donde están Sus seres queridos En este momento ¿En cuántos centros Están los familiares En este momento? Bueno Tengo entendido Que esta tarde Están en dos centros Movieron A los familiares Que estaban En uno de los centros A un lugar Un poco más amplio Y es donde están En este momento Reunidos Todos los familiares Lo que señalaba Erika Benítez Una de las responsables De este gran operativo De búsqueda Y tarea de rescate Hay que decir Que más de 200 personas Trabajan diariamente En esta tarea De búsqueda De los desaparecidos Trabajan en turnos De 12 horas Son personas Entrenadas al extremo Sumamente capacitadas Para dar con cualquier Indicio De que podría haber Sobrevivientes En lo que queda De este edificio El ala B y C El ala que mira La playa Digamos De este edificio Derrumbado El pasado Juegos Y recordemos Recordemos también Se da un especial Aviso A las familias En tanto En cuanto Se tenga Algún indicio De aparición De uno De los que No están siendo Localizados En este momento Y también Es muy importante Mencionar El tema De que se pide Mucha oración Se pide Mucho acompañamiento A todas las familias Que están siendo Afectadas Por esta grave Tragedia Que todavía Sigue golpeando A Miami Y generando Diversas reacciones En todo esto Como por ejemplo La aparición De varias denuncias Que hablan De serios deprefectos Y serios problemas Que ya experimentaba Este edificio En muchos meses Anteriores Pero que lastimosamente No se tomaron Los recaudos Necesarios Para evitar Este tipo De tragedias Desde Miami Beach Este fue el informe De Juan Cáceres Troche Para el Sistema Nacional De Televisión